Bueno, querida familia, vamos a ir terminando ya y recordaros que de corazón para nosotros estar aquí con vosotros es la gran situación rockera del año, porque donde te escuchan bien, en las cabezas se resuma el rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya ha, oh, oh Disse rublean en un nuevo avez un uso de mordido Ya ha, oh visto Conqueño una invitation Mucho a la vida alto gr cả I hope to be here so far 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!